Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy vamos a hablar de unos campeonatos de fútbol que se van a realizar a partir del próximo mes de marzo en la cancha Manuel Serrano Blanco de Cristo Rey, en la salida hacia el corregimiento de la fuente. Para comentarnos del tema nos acompaña Ricardo Díaz Olave, presidente del comité organizador. Ricardo, bienvenido, buena noche. Buenas noches, don Néstor, y gracias por el espacio acá en TeleZapatoca. Bueno, ¿quiénes integran al comité organizador? El comité lo integramos Ricardo Díaz Olave, presidente, vicepresidente Marta Isabel Ruiz, tesorero Fernando Pinzón Espinosa, secretaria Kenia Michel Díaz. Ese es el comité organizador. ¿Cuántos campeonatos se van a llevar a cabo, Ricardo? Don Néstor, se van a llevar a cabo tres campeonatos. Van a ser libre, que es de 13 años hasta 60, veteranos, 35 años, y femenino desde 12 años en adelante pueden participar. Bueno, hablemos de cada uno de los tres torneos, para ilustración de toda la amable teleaudiencia. Hablemos primero del campeonato femenino. El campeonato femenino, me dice usted que va a ser para jugadoras de 12 años en adelante, incluyendo el sector urbano y rural. Sí, sí, don Néstor, incluyendo el sector de acá del pueblo y también de las veredas también que quieran venir acá a participar en el campeonato femenino. Son de 12 años en adelante, pueden participar. Bueno, 12 años, ¿eso quiere decir que hayan nacido hasta el año 2005? ¿Estamos hablando hasta 2005? ¿O estamos hablando hasta los primeros días de marzo de 2016? No, de 2005 puede ser, don Néstor. Lo importante es que haya participación en el fútbol femenino, porque ahorita como ahí empezó la liga femenina, entonces la idea es de pronto mirar, acá hay buenas niñas que juegan, entonces para impulsar como el fútbol, porque acá se ve mucho es microfútbol, pero fútbol más bien poco, don Néstor. Bueno, entonces, fútbol femenino de 12 años en adelante, es decir, nacida del 2005 hacia atrás, incluyendo el año 2005, hasta el 31 de diciembre del año 2005. Para ese campeonato femenino, ¿cuánto cuesta la inscripción? Don Néstor, la inscripción para ese campeonato es el valor de 150 mil pesos. 150 mil. ¿Cuántas jugadoras máximo y mínimo por equipo? Máximo 17, mínimo 15. ¿Y juegan cuántas en campo de juego? En el campo de juego juegan 9 jugadoras. Teniendo en cuenta que la cancha es relativamente pequeña, van a jugar 9 contra 9, no 11 contra 11, que es el fútbol tradicional o el fútbol normal. No, señor, solamente se va a jugar 9 contra 9. Bueno, hablemos del otro campeonato, el de veterano. Usted me habla de un campeonato de 35 años en adelante, basculino, no importa si son jugadores del sector rural, del sector urbano. ¿Hasta qué fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento empieza en 1983. ¿Hacia atrás? Sí, señor, 1983, sí, señor. O sea, desde ahí pueden participar. Que tengan ya los 35 cumplidos, o de pronto que los vayan a cumplir en el transcurso de este año, puede ser. Pero si hablamos del 83, hacia atrás, efectivamente da ese chance de que algunos jugadores tengan los 34 y los cumplan en el transcurso del presente año. Sí, sí, señor, sí se pueden escribir en planilla de veteranos. Lo importante es que cumplan los 35 en este año. ¿Cuánto vale la inscripción para ese campeonato? Para ese campeonato la inscripción vale 250 mil pesos. ¿Y el mínimo y máximo de jugadores igual que en femenino? Sí, señor, igual. Máximo 17, mínimo 15, perdón. ¿Y juegan también 9 contra 9? Sí, señor, 9 contra 9, igual que femenino, sí, señor. Y hablemos del otro campeonato, el otro campeonato masculino. El otro campeonato masculino se llama Libre. La edad de jugadores en el campeonato de Libre serían de 13 años en adelante, don Néstor. ¿La inscripción cuesta? Igual, 250 mil pesos. Igual que veterano, femenino, máximo 17, mínimo 15. Y 9 jugadores contra 9 en cancha a la hora de los partidos, el enfrentamiento. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces queda claro, el número mínimo de jugadores o jugadoras por equipo es de 15 y el máximo es de 17. La inscripción en femenino vale 150 mil pesos, para los campeonatos masculinos, veterano y libre vale a 250 mil. Sí, señor. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, van a jugar 9 contra 9. ¿Dónde pueden reclamar planillas? Las planillas las pueden reclamar en la plazoleta ahí donde don Jorge, en Café Castillo Real. Y también allá en la alcaldía donde Javier, el coordinador de deportes también, él tiene algunas planillas para entregarlas. Primer piso de la alcaldía con Javier Duarte Espinosa, coordinador de deportes de la actual administración municipal. O en la plazoleta La Fogata con Jorge Ayala Uceche de Café Castillo Real. ¿Cuándo se cierran las inscripciones? Don Néstor, las inscripciones se cierran el 23 de febrero. 23 de febrero, como quien dice, un viernes. ¿Sí? ¿Y el Congreso Técnico? Sería ese mismo día, el 23 de febrero a las 7 p.m. en el salón del Consejo Municipal de la Alcaldía. O sea, en el segundo piso del Palacio Municipal. ¿Qué tipo de uniformidad van a exigir a los diferentes equipos para los tres campeonatos? Camiseta, pantaloneta y medias. O sea, que estén bien uniformados todos los equipos. ¿Los partidos van a ser de cuánto tiempo de duración? Los partidos van a ser de 35 minutos por tiempo. O sea, 70 minutos de juego. Sí, señor. Correcto. ¿Cuántos equipos esperan ustedes aproximadamente en el cálculo que han hecho? Pues, don Néstor, el cálculo que tenemos en veteranos, más o menos 8 equipos. En femenino esperamos 4. Y en libre, por ahí unos 15 equipos más o menos, don Néstor. Bueno, si un jugador que tiene más de 35 años no desea jugar de veterano, sino libre, ¿lo puede hacer perfectamente? Claro, sí, señor. Si un jugador no quiere jugar, digamos, veterano, si quiere jugar en libre, lo puede hacer. Igual que si el jugador veterano quiere jugar en libre, lo puede hacer. Pueden jugar en las dos categorías, no hay ningún problema. Ahí va mi pregunta. ¿Puede jugar los dos campeonatos un jugador que tenga más de 35 años o solamente uno de los dos? No, Néstor, pueden jugar los dos campeonatos. Pueden jugar en libre y pueden jugar en veteranos. ¿Y no se les va a cruzar? Bueno, sí, eso ya sería, ya sería, cada quien que vaya a jugar en eso, pues si se le cruza, pues ya ahí mirarán cómo hacen ahí para jugar. Pero sí lo pueden hacer, don Néstor. Cuando yo digo cruzar, no es porque los horarios vayan a ser similares, porque todos los partidos se van a jugar en la misma cancha, sino que digo que, por ejemplo, habrá jornada dominical y deben haber partidos ese día, me imagino, de veteranos y de libre. Y entonces, si está jugando en los dos campeonatos, va a tener que jugar dos partidos el mismo día. Sí, ahí ya, ahí sí, ya sería ya cuestión del jugador si lo quiere jugar, pero sí lo puede hacer, porque igual esto, la fecha, digamos, veteranos va a ser en la mañana, otros partidos van a ser en la tarde y la de libre también algunos van a ser en la mañana y otros van a ser en la tarde. O sea, no hay ningún problema por eso. ¿Cuándo va a iniciar el campeonato? Ya sabemos que cierra inscripción en el Congreso Técnico el viernes 23 de febrero, que eso ya es la próxima semana. ¿Cuándo inicia el torneo? El torneo inicia el 4 de marzo a las 8 am, sería el primer encuentro. Sería de 8 am a 6 pm, sería todo el día el domingo jugando allá en la cancha de Cristo Rey. ¿Va a haber algún acto inaugural previo al inicio del certamen? No, Néstor, yo creo que se hace ahorita el viernes 23 de febrero el congresillo y esto, y ya de ahí no va a haber ningún desfile ni nada de eso, entonces se hace el congresillo y ya el domingo sería el domingo 4 de marzo, empezarían ya la primera fecha del torneo. Y al domingo siguiente no habría jornada, porque es día de elecciones, es día de jornada electoral en nuestro país, que es el domingo 11 de marzo, o sea, arrancarían el 4 y volverían el día 18, previo al puente de la fiesta de San José, por cierto. ¿Va a ser carnetizado el certamen? Sí señor, don Néstor, sí va a ser carnetizado el torneo. Para los jugadores, acercarse a la papelería Éxito, donde el profesor Luis Chaparro, ahí llegan allá y el profesor les toma la foto para que pueda mandar a hacer el carné, para que todos los jugadores lleven carné a la cancha. ¿Qué deben llevar a la papelería Éxito? Ahí en la carrera novena entre calles 18 y 19. No, llevar los, creo que vale 2 mil pesos la chura del carné y ahí el profesor les toma la foto y todo, él le hace todo el proceso ahí para lo de los carnés. Es solamente llegar allá y el profesor con mucho gusto, él le va a hacer el favor de tomarle las fotos y ahí le entregan el carné. Sería mejor que fueran, por lo menos los equipos que fueran completos, todos los que van a jugar para que no, para que sea un poquito más ordenado ahí para el profesor. Pero en cuanto al tema de la carnetización, me surgen dos preguntas. ¿El valor del carné se lo pagan a él directamente o se lo pagan a la organización? Y segundo, ¿allá mismo le toman la foto o tienen que llevar la foto para la elaboración del carné? No, ahí esto, lo que, el valor del carné, creo que el delegado, el del equipo o el técnico se va a encargar de eso para él darle la plata al profesor. Y por la foto, el profesor mismo allá, él le toma la foto, no necesitan llevar foto. Bueno, muy amable Ricardo. Don Néstor, muy amable por la invitación y bueno, gracias y un feliz fin de semana para todos y una feliz noche. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la sección de deportes del Magazine Local de Televisión, el Magazine de Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Estaremos el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Gracias para todos, permiso.